Música Resulta que el hundimiento de acá es de hace mucho tiempo. Esto lo hicimos con unos grandes personajes políticos que nos ayudaron y nos colaboraron con arena, con cemento y todo, y pavimentamos esto. Viene el señor, vienen los directores, el ingeniero Mario Delival, abre los huecos, abrió muy bien, tenía que ser las 26 casas que cubriera totalmente el alcantarillado nuevo que debían haber colocado. Resulta que ellos vinieron, la colocaron muy bien al frente de 10 casas de las 26 y resulta que nos taparon, pusieron la tubería muy bien y nos taparon y todo y esto ha habido un problema constantemente hace como 3 meses para acá. Bueno, tenemos otra prioridad muy grande que es la rejilla que cada vez se desaparece allí las varillas y han habido accidentes de motos y niños aquí fracturados con la función de allí del colegio que pasan y se han fracturado las manos y los pies. Bueno, resulta que tenemos otra prioridad muy grande, resulta que construyeron el polideportivo aquí al frente de nosotros, de la Manzana W, barrio Jordán, y resulta que debían de haber abierto un alcantarillo aquí para que las aguas que llueven ahí en el polideportivo pasen por debajo de la alcantarilla. Cada nada es un problema para que vengan a limpiar esa rejilla y todo que eso se acumula. Y como ustedes ven, aquí está doña Gloria, están los habitantes de aquí del barrio El Edén que han sido afectados hace 10, 15 años referente a él. Nosotros estamos esperando que el IVAL nos ayude, porque fíjate que nos rompieron las calles, el alcantarillado está dañado, ahí se han ido muchos niños, mucha gente, taxis se han ido ahí y nadie nos ayuda. Siempre nos rompen la calle o nos tumban un árbol y nos dejan la basura para que nosotros la recojamos. En toda parte pavimentan, aquí no. Aquí nos han dejado el reguero y el roto, eso cada que llueve el agua saca la tierra y nosotros tenemos que estar tapando para que no queden rotos en la calle. Aquí tenemos una problemática muy grande con no sé si es el IVAL o bueno, no sé a quién le corresponde que vino y nos arregló aquí el alcantarillado pero nos dejó todo este recebo acá y cuando llueve hay mucho peligro porque aquí ya se cayó un niño y se partió un brazo y fuera de eso tenemos un roto allá donde las motos, los carros cada rato sufren sus problemas ahí y esto aquí es muy concurrido por los niños porque al lado de donde yo estoy parada, al lado derecho está el colegio Jesús de Praga y por aquí es el camino de los estudiantes y esto cuando llueve es un problema terrible, terrible. Aquí cada uno nos hemos preocupado por el frente de traer piedras y medio arreglar, pero cuando se viene el agua eso no hay nada que hacer, esto aquí es una problemática grande, grande, grande y que nos toca pagarlo a nosotros no, porque nosotros pagamos impuesto, pagamos agua, pagamos en los recibos todos, entonces por qué no va a tocar a nosotros, que de pronto nosotros queramos atender la gente que nos venga a hacer este servicio con un tinto, con un chocolate, con un almuerzo, lo podemos hacer, pero nosotros no podemos tener 300 mil pesos para ir a pavimentar nosotros nuestro frente, entonces yo creo que tenemos que ocurrir a ustedes que nos hagan este grande favor, que miremos a ver cómo nos colaboran. Tenemos una problemática acá con las circunstancias que vino Ival, nos cambió acá el alcantarillado, pero nos ha perjudicado dejándonos acá, no nos han venido a reparchar, lo que necesitamos es que de pronto el Ival o no sé quién, el que tenga que ver con esta problemática que nos han dejado acá en el barrio de la novena etapa, en la manzana W, entonces necesitamos que nos hagan el favor y nos vengan y nos colaboren a ver si nos hacen el reparchamiento de esta calle, porque nos están perjudicando acá a todos los residentes de esta zona. Toda esa agua que viene de la parte de arriba, viene con mucha presión, con piedras, con tierra y todo, y perjudica totalmente a las casas de la parte de abajo, eso se inunda y eso sale agua, sale de todo, sale hasta agua sucia y todo, y eso es una cosa muy espantosa. No podemos soportar esto, vamos a hacer todo lo posible y vamos, si nos toca que poner una tutela, todas las 26 casas las vamos a hacer en compañía con los habitantes y dueños del barrio Ledén. Tenemos que hacernos presentes y todo porque eso es muy importante para nosotros, para la comunidad, para los niños y para todos los carros que pasan constantemente por acá. Con su buena voluntad que tienen los señores de la emisora de Ecos de Conveima, que Dios quiera que sea positivo este llamado a la atención y que los tenemos aquí a ustedes.